Hola, María Luisa, ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, qué gusto saludarte, ya jueves con la información de los espectáculos. Ya, treinta y uno de octubre, Halloween. El Halloween y el terminando el mes número diez, que rápido. Se acabó, se acabó. Adelante, María Luisa. Muchas gracias, fíjate que les quiero platicar acerca de Nicky Jam, este cantante boricua que había mostrado su simpatía a Donald Trump, pues ahora, ¿Qué creen? Ha retirado su apoyo al candidato debido a que él no está de acuerdo con las declaraciones que hizo Tony Hinchcliffe, partidario de Trump, donde hizo un desafortunado comentario, donde dijo a tono de broma que Puerto Rico era una isla basura. Él dijo, pues, ¿Saben qué? Yo me retiro y él ya se aleja del apoyo que había brindado a Donald Trump. Creo que es muy bueno para él que haya retirado ese apoyo a Donald Trump, porque vaya que lo habían criticado también por apoyar a este candidato. Por otro lado, Kamala Harris, el día de hoy, tendrá el apoyo de Jennifer López y esta banda mexicana originarios de Guadalajara, Maná, que estarán acompañándola en un evento en Las Vegas, donde van a ofrecer ahí, tratando de convencer al electorado latino en Estados Unidos. Va a estar Maná cantando y también ahí J-Lo, la diva del pop, pronunciará un discurso durante este mitin. Esto es parte de los actos en los que participan artistas bajo el lema, cuando votamos, ganamos. Kamala Harris tiene mucha gente del espectáculo que la está apoyando y eso, sin duda, pues, le ayuda bastante. Por otro lado, Robert Downey Jr. asegura que a un muerto, él demandará a quienes utilicen su imagen con esto de la inteligencia artificial. El actor de Iron Man declaró que no está a favor de que se utilice esta imagen con inteligencia artificial, aún después de fallecer. Esto lo dijo en un podcast y le cuestionaron, pero ¿cómo si ya vas a estar muerto? Y dijo, sí, pero mi firma de abogados seguirá muy, muy activa. Recordemos que hay muchos famosos que no están de acuerdo con el uso de la inteligencia artificial. De hecho, actores, productores y directores se fueron a huelga el año pasado debido a esta situación y a que no está regulado. Y bueno, pues, él dice, voy a dejar indicaciones bien, bien precisas. El día de ayer arrancó la venta de boletos para los conciertos de Chayán con su tour Bailemos Otra Vez aquí en México y colapsó el sistema de Ticketmaster. Definitivamente esto causó también muchas bromas en redes sociales donde decían es que todos los hijos estaban ansiosos por comprar los boletos para sus mamás. Pues ayer la gente también muy molesta porque tenían horas esperando, no funcionaba, se colapsó y pues sin duda esto complica la situación para aquellos que quieren asegurar ya su lugar. También les platico de Luis Miguel que han confirmado que regresa a los escenarios después de esta pausa obligada que tuvo que hacer por recomendación médica que se dice que padece neumonía, que tenía faringitis y bueno, no ha sido muy claro, pero sí algo tiene que no le ha permitido continuar con estos conciertos que forman parte ya de la última etapa de su tour dos mil veinticuatro. Se dice que retomará sus compromisos laborales este sábado dos de noviembre en un concierto en Puebla. Alfonso Cuarón, este director mexicano multipremiado ganador dos veces del Oscar, pues ahora incursiona en las series de televisión con un proyecto muy interesante que se llama Desprecio. Es un thriller psicológico protagonizado por Cate Blanchett. Son solo siete capítulos que han captado ya la atención de millones de personas en todo el mundo. Es ideal para pasar Halloween así al borde del asiento. Es una adaptación de una novela de René Knight y bueno, promete ser uno de los eventos televisivos del año. Esta producción es para Apple TV, no se la pueden perder. Y Alejandro Sanz anda muy enamorado y así lo está dejando ver a través de sus redes sociales. Se le ha visto muy cercano y muy acaramelado con Candela Márquez, una actriz española que actualmente forma parte de las filas de Televisa. Ellos se comentaron unas fotografías donde él le escribe, me encanta tu sombrero, el fotógrafo debía ser bueno, ya te extraño. Le escribió Alejandro Sanz y ella le contestó, era tan bueno que pienso hacer un catálogo de fotos con él de por vida. Vaya que están enamorados. Pues muy bien, muchas felicidades y esperemos les vaya muy bien en esta relación. También platicarles que se llevó a cabo la última audiencia en el caso de Luis Enrique Guzmán, el hijo de Silvia y Enrique, pues aquí con Mayela Laguna, esta situación que traían por el pequeño Apolo, que si era su hijo, que si no era su hijo, pues aquí después de varias horas el juez por fin determinó que el menor no es hijo de Luis Enrique Guzmán, que no llevará ya el apellido, que no hay ningún lazo que los vincula, que no está obligado a darle absolutamente nada. Aquí Mayela dijo que ella no engañó a nadie, que ella no hizo con ninguna intención y que no quiere que se hable de su hijo porque él ya no es una figura pública, pues hasta que terminó este cuento, que la verdad ya tenía varios meses y muchos dimes y diretes y pues el más afectado siempre es el pequeño y aquellas personas que están buscando invertir, les quiero platicar que en Mazatlán van a encontrar en Marina Cerrito su nuevo hogar en Mazatlán, podrán disfrutar de 50 departamentos equipados con vistas panorámicas espectaculares, además tiene amenidades padrísimas como albercas, nueve albercas, alberca con olas, tirolesa, ciclovía, gimnasio, área infantil, ludoteca, salas co-working, vas a tener todo lo que tú necesitas para un estilo de vida moderno, comunícate al 6677-859573, 6677-859573, vive tu inversión a solo cinco minutos de la playa, Marina Cerritos es un proyecto de Erza Corporativo, agenda tu cita hoy mismo. Hasta aquí los espectáculos que tengan excelente jueves, regreso contigo Luis. Muchas gracias María Luisa. Pásala bien. Muy buenos días, son ya las ocho con diecinueve minutos.